En el marco de los homenajes que se llevan a cabo en todo el país por el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el padre Luis Farinelo ofició una ceremonia religiosa en la plaza de los dos congresos de la ciudad de Buenos Aires, donde bendijo la estatua del expresidente instalada en el día de ayer por los mineros de Río Turbio. Su pasión por la política fue más fuerte que todo. Entregó su vida como un militante por la política. Bendecir este monumento y bendecirlo significa bendecir la patria, bendecir nuestros sueños, bendecir ideales, bendecir América Latina. Está esta sensación de dolor, pero también en estos momentos de orgullo uno dimensiona más, dimensiona mucho más su figura enorme, su capacidad creadora, sus convicciones. Alguien que se plantó ante el poder económico y entendió que la crisis terminal que tuvimos en el 2001 no daba ninguna posibilidad como para que él pudiera flaquear en su voluntad de tratar de transformar a la sociedad. Néstor fue, como decimos, un huracán en la política argentina, ¿no? Un huracán. Néstor era alguien prácticamente desconocido, venía del sur y nos revolucionó, ¿no? La verdad que eso fue Néstor, ¿no? Le dio un papel importante al Estado, un Estado regulador que antes no existía. Nos entusiasmó con la política otra vez. Muchos jóvenes se han volcado a la política con interés. Es tan importante la política, ¿no? Interesarse en la política es tan importante. Así que, bueno, significó tantas cosas lo que pasó en Mar del Plata, cuando dijimos que no al Alca, ¿no? Cuando se enfrentó a Bush, la unidad con América Latina, importantísima. Donde fue velado Néstor estaban esos cuadros de los próceres de América Latina. Estaba ahí, Ataulfo Romero, ese obispo que entregó la vida. Esas cosas significan Néstor. En los momentos que parecía que las cosas se venían todas mal en contra, en los momentos en que muchos de los de su entorno íntimo aconsejaban empezar a bajar los decibeles porque parecía que no había más cuerda para seguir con el proceso de cambio, Néstor redoblaba la apuesta. Y la redoblaba porque creía en su pueblo. Y creo que eso es lo que hay que reconocerle. Tuvo la virtud de generar este movimiento político y este momento histórico que vive la Argentina donde otra vez el movimiento popular es protagonista y donde otra vez, por ejemplo, los jóvenes vuelven a creer que la política sirve para cambiar las cosas.